La historia de la familia de Aguas Calientes ¿Quién cree que está ahí atrás? ¡Ata! ¿Quién cree que está ahí atrás? ¡Ata! ¿Qué dijo? ¡Es Ana! Ayúdenme a pescarte ¡Aaah! ¡Aaah! O tal vez alguien que cante algo así que dice Y se hace de su miedo ¡Aaah! Este canto está bien Pero entonces, ¿ya saben de quién habla o todavía no? ¡Sí! ¿Quién es de ahí atrás? ¡Ata! Pero la verdad es que Como que no los escucho tan animados La verdad es que creo que me voy a ir a cuidar a mi hija Ania Porque no están gritando tanto O tal vez los asesinatos No sé Están pensando si los asesinatos O tal vez les cocine ¡Ata! 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 ¡Ah! ¡Ata! Yo les dije Yo les dije Que ocupaba ese escucho fuerte Así que una vez más ¡Toda la gente de urgente! ¡Los que están aquí abajo ¡Los que están aquí arriba! ¿Quién creen que sería Dios? ¡Romeo! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! Un poquito de los calientes, fuerte el aplauso para ¡Romeo! ¡Romeo! Pero como no los escucho tan animados ¿Necesita venir Yorba a asesinarlos a todos? Tal vez podría ser O tal vez llamemos a Encantada Para que haga un poco la riqueza ¿No creen? No ¿No? ¿La riqueza no? ¿Lo sientas muy limpio? Todo está limpio O tal vez llamemos a Ana de Frozen ¿Para traer un muñeco? ¿Puede hacer también? O tal vez no llamamos a nadie Yo ya me voy a mi casa ¿Si quieren que me queme? ¡Sí! ¿Quién de aquí sabe quién soy yo? ¡La mamá! 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 ¿Y quién vio a desencantada? ¿Y cuál es Nicolas? Yo también soy de su equipo. Y me encantaba. O sea, desencantada me dijo, desencantada, es que a mí desencantada me gustó. Ay, sí, ya quiero, me voy a poner a platicar, ¿verdad? No, en serio, me encantó desencantada porque, como que últimamente a los directores les ha dado por darme personajes como con doble personalidad. Yo no sé si algo están queriendo decirme, así como una doble personalidad. Llego a ser súper buena a una señor director y termino dándole desates o algo así, yo no sé. Pero, por ejemplo, el desencantada tiene una doble personalidad. Yo no tengo doble personalidad. ¿Quién más? ¿Quién más? Me está faltando la película. ¿B? Bueno, pero no, B es súper alergida. ¿Quién más? Kaden. Ah, Kaden. Gracias, el señor manager. Hoy sí está despierto. Gracias, señor manager. ¿Alguien durmió? Él durmió. Yo no dormí. Nada. Estoy en vivo. No me pregunten. Yo creo que estaba muy emocionada porque venía para acá. Y así, toda la noche, así de... Ok, Kaden. ¿Quién de aquí es Pryoni? Ella, ella, ella sí es Brioni Y en verdad, ¿y te sabes la canción de Cadence? A ver, ven Por acá, por acá, ven Oye, ¿y tú puedes ver de qué es porque te ves hermosa? No, yo te hice eso, Nick Gracias, señor Madagascar Hoy sí está bien despierto, hoy sí la voy a apagar A ver, cándanos un poco de la canción de Cadence Este día va a ser perfecto Desde pequeña el cerebro llega Cada porno iba a volcar Y me aprendo a admirar Lo que ignorar es que los vuelve a engañar ¡Un aplauso! Ella sí es Brioni, de verdad Muchas gracias, César Al final, recuerdo pasar con mi manager que sí está muy despierto Y te voy a reparar una fotografía Gracias, princesa Ok, qué bueno ¿Cómo te llamas, princesa? Andy Andy Ok, Andy Muchas gracias Andy sí se sabe la canción Y... Pues qué bueno que se la sepa Porque yo no he... Pues hoy ya no se las voy a calentar Ya la trato Al rato lo que hago Ok, seguíamos con Encantada y Resc. Encantada Y mis bipolaridades de personajes Así que, ¿qué les parece? Si yo les canto un poco de esa canción Que dice... Con un beso de amor soñé Y un príncipe que me lo dé Y soltaré ¡Los grandes cuentos! Regálenme mi canción Y... Podemos... Robarme una botella, una boca Es que no sé dónde la dejé La perdí Perdón, señor manager No dormí, no me regalé No me pesqué Luego me puso un beso Y siempre Gracias, señor manager Gracias, señor manager Podemos subir un poco a audio Y podemos tener imagen Y... Ya les pedí mucho, ¿verdad? Por eso luego me juzgué muy feo Oye, ¿quién va a venir mañana a ver a Mike? Ya, ¿eh? ¡No! ¡Ah, yo no! ¿Por qué yo me uso para ver a Mike? ¡No! ¡Ah! Para la gente, trénganos juntos Ok Ahí viene Ahí la tenemos Ahí viene Un poco más Un poco más Eso Quien se acepta esta canción Quiero que la cante conmigo, ¿ok? Por favor Si tú es muy cansada Estoy muy bien ¿Vuelve? No pasa nada Si quieres Suéltale ya nada más Regálame un poco De más Por lo menos ¿Volumen de la consola? ¿Tenemos consola? Por ahí En algún punto Se va a salir No, no, no Yo no sé Confío No, no tenemos Bueno, no importa Podemos seguir platicando Bien ¿Dónde más tenemos? Ahí va Ahí la tenemos ¡Venga! Un aplauso Para que ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Un aplauso Un aplauso Para nuestro equipo técnico Que apenas Yo me vengo bajando El avión Y apenas Tendremos que haber llegado A hacer prueba Pero luego Pero luego No nos salve tanto tiempo Pero ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahí viene Casi Ya casi casi Ok, me voy a convertir en Yor Y les voy a cortar la cabeza A estos No es cierto Segunda Oigan Bueno Mientras resolvemos nuestros problemas técnicos Hay una P Allá Es así ¿Sí? ¿Sí? Ahí va Ahora sí Tenemos audio Oigan Algo hay que a todos dulces sabrán Con un beso de amor son él Y un príncipe que me rode Y sopra en la ciudad Los grandes santos Y ambos labios necesarios son Algo que asegúnten su función Lo que siempre a ti me diste hará Tras de un... Oigan, se están durmiendo Señor Manuel, cante Para que se me despierte Gracias A ver, no hay que dar con vos ¿Qué dice esto? Con un beso de amor son yo Y un triste que se lo dio Y eso trae al final Los grandes cuentos Y ambos labios necesarios son Algo que asegúnte su función Lo que siempre a ti me diste hará Tras de... Tras de... Ya despierta el corazón ¿Qué es eso? Señor Maraña ¿No se están despertando? Voy a llamar a mi príncipe, cante ¿No? ¡Ahí viene mi príncipe! ¡Sí! ¡Sí! Más bella dama que luna Que eres mi razón de ser de amar Lo que con los años viste Es un recuerdo... Es un recuerdo... ¿Escuches? Ahora sí como casi se despertaron O sea, como que al final Si le eché el cumbia A la nota aguda Y sí se despertaban Les voy a dejar así en aguda Espera, se está despierta Oigan, ¿Quién de aquí viene en pareja? ¡El mí está trabajando! ¡Eso te dijo! ¿Va el señor manager? ¡Ya me estaba recuperando de la facilidad! Sí, 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 está trabajando Muy bien ¡Tenelo trabajando! ¡Sábado, cuatro de la tarde! ¡Ajá! ¡Señor Maraña! ¿Quién viene trabajando el sábado a las cuatro de la tarde? ¡Amén! ¡Las mujeres factura! ¡Ah! ¿Cierto? Sí, lo dice la Shakira Sí, es cierto Oigan, bueno, ¿Quién viene en pareja? ¡Ay, sí, sí, sí! A ver, ¿te hace un beso de amor? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Uh! Yo le digo, siempre, siempre he dicho Que los besos de amor No solamente son en pareja También es con los hijos A ver, un beso de amor a la princesa ¡Ah! ¡A la princesa no quiere! ¡Mamá! ¡No me están viendo! ¡Aquí no! ¡Yo sé! A mí también me la aplicaban cuando yo era chiquita Y yo le decía a mi mamá ¡No mamá! ¡Me están viendo mis amigos de la escuela! ¡Ok! ¡Bueno! ¿Quién conoce una canción que dice algo así como Vengan a cantar al compás tan feliz que tiene mi canción Josecita llenas de ilusión ¡Ah, sí se la sabe! ¡Ah, sí se la sabe! ¡A ver! ¿Cállate lo hace yo con alguien? ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Hola! Muy bien, muy bien, ¿están listos, amiguitos? Me suban un poco la pista, por favor. Vengan a cantar, a compás, a medir que viene mi canción. Voces y trajenas de ilusión, limpien con el serótico de existirán. El coche abre la cocina con su ritmo y sol. Es feliz la noche limpiar, atacharemos de un mes. Es una hoja de cabellos, ven, canta otra vez, a compás de mi canción. Cantaremos a lavar su siena y grasa. A trapear la lenguada, haciendo bien la taza. La alegría va, tarara, un poquito de chalala, si la has mirado ahora, ¿quién está? Y el corazón, cantando esta canción. Ay, cantando esta canción. Mejor espero, pense aquí, que el cual veía a mí y yo suspiro. Sí, y mientras sigo aquí, la pista para mirar, ves un nuevo giro. ¡Ey! Y secando, no lograrás mucho más, hay compás feliz de la canción. Con la suciesta y más del amor, las tardas inundas, son nuestras hazañas. Muchísimos, chicos y alimañas de ella, les doy la canción. Por el detergente, cantando para mí, es esta ropa que lavarán. ¡Qué emoción! La regla también es construcción. Y llegamos al final de la canción. No, no fue divertido. Muchas gracias. Muchas gracias a los salientes, a los que se han escuchado un poco más. Oigan, y bueno, creo que ya acabamos con las canciones de Encantada, ¿cierto? Que bailen al compás de tu canción. Pero esa es la cantera. Señor, van a que lo anda confundir. ¿Cuál quieres? ¿Cuál me falta? ¡Y tú la falta! ¿Y tú sabrás? ¿Y tú sabrás? ¿Tú sabrás también? ¿Tú sabrás? No sé. ¿Se la sabe? ¡Sí! ¿Ustedes sabrán que se la sabe? ¡Sí! ¿Pero lo van a cantar? ¡Sí! ¿Van de es, señor Manea? Que canten ellos. Que canten ellos. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Que canten ustedes. Ok. Yo no canto. Yo me siento. ¿Y que ellos canten? Tal es el tiempo. ¿No? Tal es el tiempo. ¡De mitad! Ok. Metad y mitad. Yo un cacho. Usted es un cacho. Y ahí nos vamos. Y nos vamos. Ah, no sé el trabajo. Esa es la canción de Encantada. Échenme mi canción de Encantada del Pancas. ¿Cómo sabrás que la amas? ¿Cómo verás tu amor? ¿Cómo sabrás que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrás que en verdad la amas? Sí, la amas. ¿Cómo sabrás que la amas? ¿Cómo le muestras cariño? ¿Cómo sabrás que en verdad la amas? Sí, la amas. ¿Cómo sabrás que en verdad la amas? ¿Qué tenés cariño? Sí, la amas. Sí, la amas. ¿Cómo sabrás que en verdad la amas? Si tu lado está, encontrarás la manera y ahora nada más tendrás. Y tú sabrás, si tú seas, eres tu amor. Ay, que siempre me dicen lo mismo. Siempre me callan. Y tu amor te está pendiente, pues que ya no es viviente. Que sepa que estás presente y que tú la amas. Todos quieren un amor por un final de juego. Todos quieren que su amor sea el mejor. Como sabrás, sin nada más. Que siempre da tu amor. Por abrazarte más cerca a tu baile te invito. Un sombre con tu soparas y una canción. En contra de las maneras. Siempre empezamos detalles a parar. Ya se me está olvidando. Y tus atas. Y tus atas. ¡Hey! ¡Sapas! ¡Muy bien! ¡Sapas! ¡Muy bien! ¡Sapas! ¡Con un beso! ¡Ups! ¡Aaah! Ah, aah, 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 aah. Llévensela, Nancy. Vayan. Estas locas son naves. No sé si tú la vives. Y tú sabrás que te amas, que es verdad tu amor, porque se viste del color que con tus ojos dominó. Un baby privado del organismo, su corazón va a ser tuyo y por siempre lo serán. Y tú sabrás, 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 y tú sabrás que es tu amor. Y tú sabrás, y tú sabrás, y tú sabrás que es tu amor. Y tú sabrás, y tú sabrás que es tu amor. Y tú sabrás, y tú sabrás, y tú sabrás que es tu amor. ¿O qué? Bueno, la encantada ya fue. Pero... ¿Cuál? ¡Inuyasha! 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 ¡Ay! ¿Quién de aquí sabe que yo canto una canción de Inuyasha? Ella que estaba en Inuyasha. ¿Cómo le decía al señor manager antes? Eh... Inuyasha. Le decía, oye, cántate la canción de Inuyasha. De hecho, tengo una playera que dice Inuyasha y seguía diciendo, cántate la de Inuyasha. Y yo dije, ¡Esa es una ofensa! Es una ofensa. Estoy de acuerdo, señor. Si la vas a cantar, ¿qué va? ¿Va? ¿Esa no se va a cantar? Si canta la de Inuyasha, ¿ustedes bailan? Bueno, sí. O sea, porque aquí no estamos tan apretados. O sea, aquí sí tenemos que bailar acceder. ¿Sí? ¿Venga? Échenme la de Inuyasha. Si se la saben, cántate. Si es tanto lo que hay en ti, lo puedes contener. Y así es lo que hay en ti, lo puedes contener. Y así es lo que hay en ti, lo puedes contener. Y así es lo que hay en ti. ¿Dónde? ¡Eso! 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 A ver, una pregunta... ¡Ay! Es que todas se me ocurren y están bien fáciles! Eh... Bueno, bueno... ¿Cómo se llama mi...? Vanessa se vuelve un muñeco. Vanessa se vuelve un muñeco. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ustedes saben el nombre? El de ahí dice... ¿Cómo? ¡Pony! 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 ¿Sí cierto? ¡Pony! ¡Pony! ¿Ustedes creen que en la siguiente película pase? ¡No! 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 Ok. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Depende de quién? 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 La historia. ¿Depende de quién? La historia del director. ¿Oye? ¿Cómo te llamas? Frente. ¿Y vas a la escuela? No, no, no. ¿Por qué no? Si no, no, no. ¿Por qué no? ¿Pero no es? ¿Eres de cara de ganar una playera autografiada por él? ¡Pony! 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 No sé qué sabes, pero sí tienes que ir a la escuela. Señora, papá, ya me lo respondo. O sea, pero que sí siga jugando Five Nights at Freddy's, porque tengo un video sin trabajo. Pero muy bien. Señora, una playera autografiada. Señora, una playera autografiada. Señora, una playera autografiada por... ¡Va, esa! ¡Muy bien! Oigan, ¿creen que hay algo partidoso? ¡Sí! Estaría bien padre. A mí sí me quieren... ¡No, yo extraño! El heredito de Five Nights at Freddy's que decía había partidoso. ¡Ay! ¡Te amo! Él se sacó su playera autografiada y una foto conmigo. ¡Señor manajera! ¡Señora! ¡Eso! ¡Un aplauso, por favor! ¡Persona! 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 ¿Quién de aquí caza Pokémonis? ¡Ya! Yo los he cazado. ¡Han avanzado todo el mundo! De hecho, hace poquito, en Ciudadina de México hicieron una cosa que estaban todos en un parque así. Como son los... Y acopiado con el parque así. ¿Parece? ¡En serio! Bueno, ¿quién de aquí sabe que yo canto una canción de aniversario de Pokémon? ¡Nadie! 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 ¡Doy foto! ¡Se las voy a cantar sin igual de dos! ¡Nadie! ¡Nadie las balas! Y aquí es el que se te ha estado conmigo. ¡Nadie! 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 La鞄! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Susstr seats! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, ¿cuándo habían visto a Sonic y a Spider-Man a besarse? Me atrapó eso por ahí. Uy, me van a ver si voltean por allá atrás. A ver, un beso a la de tres. Una, dos y... Es algo como una película, que me descubre una vez la gloria en mi cabeza. Bueno, pero bueno, o sea, como si, pero ya, ya, ya. Ah, no sé. Bueno, y ahora por fin no les hacemos el honor de cantarles algo que dice La Puerta Serena. ¿Se la saben? Sí. Más o menos. Pues ahorita la tienes que hacer. Vamos a cantar La Puerta Serena. Ya se lloramos muy unidas cuando eran las canas. Pero, ¿por qué? Ya, ya, ya. Solo un rechazo y nunca supe por qué. Yo jamás se rechazó. Oye, ¿te he dicho algo? Un poco loco. Mi locura me encanta. Sí. Siempre había una puerta cerrada ante mí. Y de pronto yo te descubro a mí. Yo soy yo mismo, ¿por qué? Sí. Siempre he regresado un lugar para mí. Esta vez lo vio por la fiesta. Esta mañana que viví junto a mí. Así te vi. Y hay algo que no es como lo anterior. La Puerta Serena. La Puerta Serena. La Puerta Serena. La Puerta Serena. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. La Puerta Serena. Y de pronto yo no. Te está sabiendo el amor No! Esto yo te lo quería decir. Y tiene pronto quien pensara como yo Sí! Igual que yo! Estamos whatnotizando Y algo puede explicar yo Que así lo voy a pasar Yrgo vio shadywa El dolor que es sentir Ya no hay que sufrirlo, se acabó La puerta es el amor La puerta es el amor La vida es mucho más por ti Por ti, por ti La puerta es el amor ¿Es igual a un niño más rojo? No sé ¿Cómo estás pensando, no? No, no es rojo, no es rojo Oye, guys Ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dicen que si no sabía que los dos hechizaron a Hans para que el otro se quedara con Ana Dicen que si no sabían que Ana todavía de que los dos hechizaron a Ana No, a Hans Para que se quedara con Ana No, porque... Para que Ana se quedara con Ana Para que Ana se quedara con esto No, ¿se creía? ¿Es cierto? Yo no sabía Y quién sabía Bueno, eso se los cuento algo Ah, ja, ja Ya me estoy cercando más ¿Quién quiere saber algo así que dice? Pues finalmente Como nunca Habrá música Y luz No señor maná Mejor no canten A ver canten Canten a dueto Dicen que canten a dueto La puerta es el amor La puerta es el amor No se me cheque No, pero ¿por qué no? No, no, no No se lo sabe, ¿no es bien? Se apagaron los chatos Señor maná, ya se tienen que aprender mis canciones Bueno, finalmente como nunca Finalmente como nunca La mina les va a cantar Finalmente como nunca Finalmente como nunca Mira Hoy es la coronación La canta Hoy es la coronación Cuenta no se abierta, suelta y va Que ya no me iba a pasar Que ya no estamos bien, no iba a pensar Que ya no siempre debes caudar En el vacío de tu hogar Hoy por fin la cerca se abrirá Llegarán personas de alegría Llegarán personas de alegría Algo muy raro será Y ya no se abierta como nunca Pues me invadá la emoción Pues finalmente como nunca Solo no no estoy Y si conozco tanto es algo único Tenga la voz a decirle hoy Contigo a morar como soy Sofícica, daño, te mostrón No tanto no miraré allá Pues soy elegante, está Y mucho chuporón de comer Conversaremos divertidos Estrellado en verdad Nada como antes de hacer Pues si al frente y como nunca Malocura, diversión Viralmente y como nunca Alguien en mi contravención Si lo pienso es una locura Que usurran más finamente y como nunca Que existe la ocasión La cabeza No quedo en ti No dejes de Buena chica Para tu sierves de No más De abrir tu corazón Un movimiento falso y lo sabrá Deberos hoy y nada más Del gusto y nada más Deberos de resistir De vueltas de bendición ¡Sí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Virá en el fuego como lucha! ¡Y sueños tracen realidad! ¡Papé, chanmá, y soledad! ¡Encuentre el amor! Mañana termina todo y por eso hoy sigo Pues finalmente como nunca Finalmente como nunca No voy a entrar ¡Muchas gracias a los talentos! ¡Se ha enlazado! ¡Ahora son las especies que van a contar! ¡Ok! ¡Pues acabamos! ¿Verdad? ¡No! ¿Lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me respondiste en que si hacemos un muñeco? Yo creo que no hubo lo que hay que hacer ¿Podríamos hacer lo que hay que hacer haciendo un muñeco? Podríamos ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso de hacer un muñeco? ¡Oye, a ver, pero no hay! ¿Alguien tiene un llenito? ¡Ah, qué bueno que está! ¡Ah! ¡Ok! Antes de... Me gusta contar esta historia ¡Ah! Es una bella canción Y para esta canción Necesito mejorar mi talento Esta canción Perdón, perdón Perdón, perdón En esa época ¡Oh! Todo lo ves negro! Y... Llegué al estudio Gaby Cárdenas Y al final Y al final Como dice la canción Y ahora voy a llorar Cantando la canción Y entonces Jack Jackson Es... Que me dio la primera oportunidad Me dio la primera prueba de voz de toda mi vida Eh... Hace muchos años Yo tenía como veinte años O sea, hace... Un año más Eh... Yo estaba en la oficina de Mariana Toven Que es... Eh... La dueña de los estudios Que se llama en Candiale Y... Entró Jack preguntando por una cantante Mariana le dijo Ella es cantante Y yo estaba ahí De estas diosidencias Y... Eh... Pues me volví a ver Y me dijo Pues te voy a hacer una frase Hice la prueba de voz Para... Eh... Una caricatura Que se llama Maggie, una voz que a con onda Que no sé si alguien de aquí la haya visto La canción va Yo soy La original Audaz Y no la paso mal Nadie puede resistirse A mis encantos Y... Bueno Esa caricatura que es... Uy... Muchos años Eh... Me hizo Jack Jackson la prueba de voz La mandó a Disney A Disney le gustó mi prueba de voz Y entonces Disney empezó a... Eh... A enseñarme ese doblaje hablado Porque en verdad Yo en mi vida había hecho doblaje Ni he cantado ni he hablado Ese... Ese día que Jack Que yo conocí a Jack Mariana me había hablado para una canción Porque sabía que yo cantaba Pero en verdad en mi vida Había estado en un estudio de... De doblaje Y ese día yo conocí a Jack Jack nos dejó Desgraciadamente Antier Eh... Muy joven Yo lo amo Y lo amaba con todo el corazón Y me dirigía a todas las canciones de Disney ¿Quién sabe de aquí qué? Ay... Hasta... Me da el sentimiento Que yo hago la voz de Minnie Mouse Cantada Bueno Bienvenidos Ochaquí Verán muños en mi público Si la moto les gusta Ya lo vean Todo lo que hay aquí Si la moto les gusta aquí Bienvenidos a mi público Siiii Yo hago la voz de Minnie Mouse Cantada Gracias Y justo... El jueves Tenía mi... Un llamado por Jack Para grabar unas canciones Y desgraciadamente Jack Jack Los había dejado Así que sí Esta canción se la dijo a Jack Espero que le digas Porque... Si lo extrajo Ya se me fue la pista Perdónenme Déjenme la otra vez Gracias Si mi mierda está Creciendo ya Su dolor Su agudio La razón En el final De atrapar Las fuitas La saludó En pleno a su presión Yo siempre conseguí Fui tras a ti Pero ya No puedo Ya no puedo Ya no más Es grave Es de gran pesar Y sin fuerza estoy Pero hay una voz Que me habla de mí Hoy Que se me da Más confiar Y en la luz Y hacer lo que Ya lo sé Y en el final Y en la luz Paz Otra vez el sol Podrá salir Ya no sé el amor En tu Y en tu Y en tu Y en tu La estrella mía fuiste tú ¿Cómo alzarme y confiar Si no eres tú, a quien sabe Más pobre que hay gracia Todo es, de pesar de eso es lo adentro No me dejen más allá Mucho hay que soportar Apasa un paso a la vez Una acción, una opción Que llegará a mirar Noche gris, cruzarte Buscar el amanecer A ver lo que hay que hacer Y con el sol, lo que más Si no eres posible nunca Ya vivir de nuevo igual Será mi elección Seguir la luz Y hacer Lo que no me ha de ser Más allá Besos al cielo Ok Pasando a cosas más ¿Quién quiere ser un muñeco? ¡Yo! ¿Qué les parece si hacemos un muñeco? Pero que canten Esas chiquitas de ahí quieren cantar ¿Quién quiere cantar? ¿Las tres? ¿Las tres? ¿O qué? Va, a las de tres ¡Una, dos, tres! Hola, ¿Qué les parece si hacemos un muñeco? Ay, mamá está jugada Ya no te puedo ver jamás Parece que no estás Soñando hacer amigas Y ya No entiendo lo que pasó ¿Y si hacemos un muñeco? ¿No tiene que hacer un muñeco? Bueno, yo me voy porque no canto. ¡Ah, no sé, no sé! ¡Un aplauso a esta chiquita! Ok, para que yo me ponga muy contenta, ustedes cantan conmigo y se hacemos un muñeco, ¿sí? ¡Vamos a cantar y se hacemos un muñeco! ¡Ay, no sé, no sé, no sé! ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Vamos a jugar! Ya no te puedo derramar, hermana, tal, parece que no estás. Soñamos ser amigas, que ya no más, no quiero lo que pasó. ¿Y si hacemos un muñeco? porque no puede ser un buen tiempo, a menos. Y si hacemos un buen tiempo, en esta visión de pasear, tu compañía hace falta aquí. Cuando el trato se empecé a conversar, desde el día de hoy es algo aburrido, solamente en las horas específicas. Ah, y hace rato que les iba a contar, ¿quién sabía? Bueno, yo no sé si está haciendo el programa, pero la teoría, ¿sabes lo que decíamos de teorías? Que mis papás son los papás de Tarzano. Sí, sí. ¿Es cierto? No sé. Sí. Sí. Y que Ropunsel fue la coronación. Sí. Nos parece. Y Ropunsel fue la coronación. ¡Vamos! 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 No sé si es. No sé si es su muñeco. ¡Ay, amigo, ya nos hemos hemos hecho mucho! ¿Sabéis que le vamos a chorar? ¡Preparasemos un muñeco muy feliz y contentos! ¡Y ya llegó el primer del concierto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Antes de la foto, señor manager Espérenme, antes, antes, antes Me gusta hacer una cosa antes de despedirme y de la foto Gracias a Dios me han estado invitando a muchos lugares de México, de Sudamérica, en toda habla latina y me gusta, yo soy muy creyente en Dios y me gusta ir terminando mis conciertos, hacer una oración para bendecir nuestro mundo, nuestro planeta y el lugar al que me invitan a visitar para que Dios prospere los lugares a donde voy Entonces, si me acompañan a hacer una pequeña oración lo agradecería muchísimo porque necesitamos un mundo mejor para todos estos chiquititos que tenemos que dejarles un mejor planeta Si me acompañan Señor Jesús, gracias por este día, gracias por traerme a Aguascalientes Gracias por este público maravilloso Quiero pedirte que bendigas a Aguascalientes que lo llenes de bendición, de prosperidad y especialmente Padre, queremos pedirte con todo nuestro corazón que bendigas este mundo en donde hay hambre, guerras donde el odio está siendo muy fuerte Padre, por eso sabemos que tu amor es mucho más fuerte así que te pedimos que abrazes el mundo para poder dejar a toda la siguiente generación de chiquitos un mundo mucho mejor Bendice nuestro mundo y bendice a todas las personas que están aquí en el nombre de Jesús Amén ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Si pueden consultar a Aguascalientes y hacer los brazos para la foto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Quéспap 힘들o! ¡Hasta la próxima! ¡En la próxima,부터! ¡Gracias! ¡Gracias!